De niño soñabas con tu propio negocio. Trabajaste duro. Y lo lograste. Lo has hecho crecer. Cuidas cada detalle. Has visto nacer hermosas historias. Ahora cuídalo como merece. Póliza de Combinado Empresarial de la Regional de Seguros. Un completo producto que protege tu negocio frente a incendios, terremotos, inundaciones, daños de bienes refrigerados, robo y asalto. También ofrece servicios de asistencia al comercio, responsabilidad civil general y más. Póliza de Combinado Empresarial de la Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. ¿Qué más se puede pedir?